Hablo a mi corazón hace dos días y me dijo, invítame, escúchame eso, invítame Si yo conocer mayor situación de tu música, de todo lo que Dios está haciendo Y el Señor me dijo, invítame, porque quiero que le digas eso Yo la privilegié como una voz, que no es necesario y no va a ser necesario Que lo que muchos dicen, el enemigo es el inventor de las cosas No, el enemigo no inventa nada, es Dios el inventor de las cosas ¿Cuántos lo creen? Ahora, es cierto que hoy en nuestro mundo la han estado comparando con una voz y lo hago Hay pastores, escúchame entonces si sea cierto Y tú me dices, pastores, medios de comunicación que te atacan por eso Y te están atacando por eso, pero escucha, escucha lo que el Señor dice Solo te atacan pero no dicen que debes hacer Y Dios ha hablado en nuestra vida, pero nos va a decir que tenemos que hacer No es tu culpa, Dios puso tus ojos en ti Y que se estén malmatando a los demás y que estén culmurando a los demás Cuando Dios pone sus ojos en alguien, es porque los pone ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar instrucción para que todo sea de bendición ¿Cuántas están de acuerdo? ¿Cuántas están de acuerdo? Entonces escúchame, Dios me dijo con todo mi corazón Dile que yo la voy a levantar con esa inspiración única Que vas a hacer los cantos, no vas a estar confiando ni nada dentro de eso Porque Dios cuando crea, lo crea Amén Y hoy, me dijo el Señor Dile que bajo la revelación de cinco ministerios Hoy voy a orar por tu vida, escucha Y no le vayas a dar la espalda a Dios como muchos Que Dios lo levantó Que no son adoradores, son cantantes Y cantantes hay un montón en el mundo Porque cantantes son lo que La gente quiere, no lo que Dios quiere Un adorador es conforme al corazón de Dios ¿Sabes qué veo? El Señor me dijo, voy a levantarle y decirle Como hice en un tiempo con María Tecún Yo la voy a levantar Pero dile que nunca vaya a perder su humildad Y nunca vaya a vender lo que yo le he dado Y hoy estoy acá Y ellos son testigos de todo eso Por eso la invitamos Para que recibieras esta palabra Y después, por supuesto Que cantaras Porque creo yo que como todos Siempre hemos recibido una palabra Que nos transforma Y nos hace caminar A la manera que Dios quiere Pónganse de pie Por favor Si son tan amables Puedes doblar tus rodillas Gracias Y levante su mano Y levante su mano Porque me dijo Porque me dijo toda la crítica Pero nadie le dice Que es lo que debe hacer ¿Sabes qué? La Biblia dice Que Dios no me echa a un corazón Confrido y humillado Jamás Dios al humilde lo levanta Mas al antiguo lo ve de negros Levantemos todas nuestras manos Y digamos Si Dios pone sus ojos en mí Es para que su nombre sea glorificado Para que su nombre sea conocido En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor te doy gracias He cumplido Con lo que pusiste Señor En este ministerio Tú sabes a cuantas A cuantos ministerios cubrimos Y para mí es una bendición ahora A esta tu salvista Señor para que haga tu voluntad Como tú quieres Señor Mira cuantos te dieron la espalda Señor Haciendo cosas que no te agradó Señor Ea tendrá su inspiración Ea Señor Tendrá esos cantos Oye lo que me dice en el Espíritu Te va a dar muchas cosas Vas a escribir cantos De repente no eres buena para la composición Pero vas a tener a personas indicadas Para que te ayuden Personas en el Espíritu No en la carne Porque muchos van a querer hacer De este ministerio Dinero Y el Señor dice No te llame para eso Voy a cubrir Voy a sufrir Y yo te levanto Aunque al enemigo no le guste Pero solo haz Vivo la taito a mires Solo haz Porque antes Porque antes Que esta voz existiera en el grupo Yo ya tenía un plan para tu vida Hoy a día Hoy a día Hoy a día Hoy a día Hoy es un gran aplauso Ojo Solo haz Se lo va a hacer Aleluya 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 ¿Sabes? ¿Asiste a una iglesia? ¿Asiste a una iglesia? Amén ¿Tienes un pastor? Amén Siempre Estés bajo cobertura Dios te va a ayudar Si algún día Si quieres Después estamos para servir Sabemos cuando Dios levanta algo No vamos a detenernos Al contrario Porque Dios ha levantado Amén o no amén Que Dios te bendiga Bienvenida a San Pedro Con todo nuestro corazón Y hoy Tienes ahí un espacio de 30 minutos Para que puedas entonar Y si algo Dios pone en tu corazón Sobre tu vida Pues bienvenida Lo que Dios en el Espíritu Así que bienvenida El tiempo es tuyo Que el Señor bendiga en esta preciosa hora Damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos concede reunirnos en este lugar No es casualidad Ha sido lo que Dios ha querido en nuestra vida Amén Yo creo que estamos en las manos del Señor Y Él Es el que decide Que hacer con su vida Cuando usted y yo Le entregamos nuestra vida al Señor Y le decimos Señor Yo entrego mi vida en tus manos Porque yo no puedo controlarme sola Porque yo no puedo hacer las cosas a mi manera Yo necesito que tu tomes el control de mi vida Yo necesito que tu hagas en mi vida Como tu quieres Señor Sabe que Estando sola Así somos Le fallamos a Dios Y sentimos nosotros que estamos haciendo bien Cuando delante de los ojos de Dios Está mal lo que estamos haciendo Y es por eso que hay veces que llegamos A fracasarnos Porque no dejamos que Jesús tome el control de nuestras vidas Dios los bendiga en esta hermosa hora Para mí es un gusto y una bendición poder estar con ustedes Muchas gracias Apóstoles de bendiga que el Señor Nos siga bendiciendo siempre que el Espíritu Santo Vaya con usted a donde quiera que esté Juntos los aplausos al Rey de Reyes Y Señoras y Señoras Y Señoras y Señoras Al amor de nuestra vida A aquel que nunca nos falla A aquel que siempre ha estado con nosotros Toda la vida Y Señoras 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 Reunir a nuestros hermanos y hermanas Bajo la presencia del Señor En donde el Espíritu Santo está Usted y yo Nos vamos a encontrar Otro lugar más mejor Otro lugar donde usted y yo Podemos llorar delante de la presencia del Señor Y decir a mi vida Haz conmigo lo que tú quieras Yo no puedo hacer nada Yo no tengo palabras Yo no he estudiado Yo estuve en la escuela porque me mandaban a la fuerza Y iba porque me gustaba molestar Estaba en cuarto Y apenas yo pasaba en cuarto En quinto Ya no me querían ver Me pasaba a sexto Y me dieron Me dieron de ganar Y pasar a sexto Porque ya en mis exámenes Yo no se acababa de hacer Usted no cree que yo soy tan inteligente Pasé en sexto Yo no sabía nada Y luego decían Tú vas a perder Me da igual Me daba igual Pero una de las cosas El maestro se enoja Se enoja Se enoja conmigo Dime Dime ¿Quién hace salir el sol? ¿Qué es el sol para usted? Y se quedaba callado Y me dijo Que vas a perder el año ¿Está bien? Y estoy en este lugar Y sabe que cuando sufrió todo esto del video Yo le dije al Señor ¿Qué estás haciendo? Si tú sabes muy bien que yo no puedo hablar ¿Qué le voy a decir a tu pueblo? ¿Qué voy a decirle a ellos los que te necesitan? Y hace poco él me responde y me dice Es que tú no vas a hablar Yo soy el que va a hablar Porque yo conozco el corazón de cada uno Me dice el Señor Y estoy en este lugar No por mejor No por buena No es porque yo puedo hacer las cosas Yo estoy aquí Por la gracia y misericordia del Señor Recuerdo tanto que todo nos iba mal Con mi familia, mi padre tiraba en cama Nosotros luchando Yo me acordaba una noche Y me recuerdo Me acuerdo que muchas veces en las noches Íbamos con mis hermanitos Y aún mi papá Trataba la manera de ir con nosotros Él íbamos A buscar A buscarnos Palos Que se podían vender Y estábamos en la noche 10, 11 de la noche En el río Estábamos buscando eso Recuerdo todo eso Que en las noches Andábamos a buscar Palitos Para vender Con tal de que el otro día Podríamos comer Y me acordé Y le dije a mi papá ¿Te acuerdas todo lo que pasamos? Sí, me acuerdo Pero Dios estaba ahí Yo creía que Dios estaba ahí Yo miraba al cielo Porque estaba lloviendo Y le decía al Señor Señor, Señor ¿Cuándo nos vas a responder? Mi papá está enfermo Y mira Dios ¿Cuándo nos vas a responder? Nuestros enemigos Nos ven y nos dicen por gusto Son cristianos Mira lo que están pasando Pero Dios siempre decía Sí, yo voy a hacer la obra ¿Pero cuándo? Pasaron dos años Y hace tres años Mi padre recibe la salida Que tanto habíamos esperado Durante quince años Y hasta ahora Hemos visto la gloria de Dios Por eso te digo mujer No dejes a tu esposo Porque están pasando Por momentos difíciles Apoya mi oración Mi madre y nosotros Apoyamos a mi papá Y le decíamos Ten fe, ten fe Y él decía No, yo me voy a mover Pero nosotros decíamos Ten fe Y nosotros creemos Que Dios puede hacer milagros Si Jesús nos ha perdonado Él puede hacer maravillas Y obras en nuestras vidas Mi madre luchó por nosotros Mi madre siempre estuvo Con mi padre En las buenas y en las malas Y aprendimos A sujetarnos De las manos del Señor Cuando no había que comer No digas Que Dios te abandonó Él está ahí Sólo que Él está preparando Algo para ti Sólo que El Señor está preparando Algo muy especial Para ti Pero eso es Que tú tienes que esperar Tú tienes que esperar Él Has orado Y llora demasiado Y te pregunto Hasta cuando Tú me vas a responder Señor Muy pronto el Señor Te va a responder Siempre he dicho Y digo Que tú no te vas a morir Sin antes ver La gloria de Dios En tu vida Sin antes ver El milagro del Señor En tu vida El Señor El Señor No puede levantar En donde tú te encuentras En esta hora Yo no conozco Tu vida Yo no conozco Tu corazón Tu situación Pero hoy vengo a decirte Que en el nombre De tu demanda Ten fe Señor Tú me rodillas Delante de la presencia Del Señor Y me da Ese milagro Esa obra Que nunca has visto En tu vida En su palabra dice Clame a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Escondidas Que tú nunca Has visto En tu vida Sabes que el dinero No te hace feliz El Espíritu Santo Cuando viene en tu vida Y aunque no tengas Nada en bolso Tú puedes estar contento Porque el Señor Sabe que hacer contigo Cuando tú dependes De tu amado Cuando tú dependes De aquel Que tiene el control De tu vida Nunca digas Yo no puedo Tú puedes Tú puedes Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Cada vida Vamos a cantar En esta hermosa hora Señor Mi voz fue un canto Muy especial En mi niñez Hasta ahora Recuerdo todo esto Que yo le decía Señor En las madrugadas Me tiraba de la cama Y me ponía En suelo Y le decía Señor Oye mi voz Escucha el clamor De mi padre Escucha el clamor De mis hermanitos Y el Señor Nos responde Y el Señor Hace Su obra En nuestra vida Por eso Vengo a decirte Que Dios Dios tiene poder Para hacer milagros Vamos a cantar En esta preciosa Los aplausos Señor El Señor está con nosotros hermanos Venga lo que venga Venga lo que venga Pase lo que pase Señor Siempre va a estar con nosotros En las luchas Y en las pruebas Él va a ser el amor de tu vida Y nunca te va a abandonar Que te fallen todos Que te olviden todos Que te olviden todos Pero hay alguien Que queda contigo Aunque te sean infiel Hay alguien Que te ama Hay alguien aquí Que sea viuda Déjame decirte Que hay alguien Que murió por ti Demostró amor por ti Y que te dijo Yo te amo Yo voy a estar contigo Ahora Y todos los días De tu vida El Señor El Señor permanece fiel Con nosotros El día que usted y yo Aceptamos a Jesús Prometimos Amarlo Quererlo Y buscarlo En las buenas Y en las malas Y decimos Y le dijimos Señor Señor Te acepto Como mi único Salvador Salvador y Jesucristo Te acepto Te acepto Aquí Hasta lo más profundo De mi corazón Voy a amarte En las buenas En las buenas En las buenas y en las malas En la salud y en la enfermedad Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Y voy a buscarte Cuando todo me vaya mal Y Él te dijo También Yo también Yo te amo Yo nunca te voy a fallar Yo nunca te voy a abandonar Yo nunca me alejaré de ti Te voy a amar En las buenas y en las malas Voy a estar contigo en salud y enfermedad Y sigue Y sigue Y sigue Fiel en su promesa ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que el Señor nunca falla? Él permanece fiel Él es fiel Él es fiel con todos nosotros Pero saben que a veces nosotros le fallamos al Señor Y todos los días Al hablar Al pensar Al caminar Siempre Le estamos fallando a Él Pero Él dice Ya no lo vuelvas a hacer Yo te amo Ya no lo vuelvas a hacer No te rieces de mí Yo morí por ti en la cruz del Carvalho Yo di mi vida por ti Yo sufrí por ti En este tiempo de pandemia El Señor nunca nos abandonó solos Él estuvo ahí siempre dándonos de comer Y aunque nos mantuvieron siempre encerrados El Señor decía Coman Coman mis hijos Lo poco que había El Señor nunca nos dejó con hambre Él siempre estuvo ahí Y estaba ahí Aunque no lo veíamos Pero lo sentíamos en nuestro corazón Fuerte los aplausos al Señor Que estén más fuertes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuando hay salud Hoy usted puede aprovechar este momento Y llorar delante de la presencia del Señor Decirle yo te amo mi Señor Yo te amo, yo te amo Señor Porque en esta vida Porque en esta vida siempre hay problemas Pero hay alguien que consuela nuestro espíritu El COVID no lo va a matar a usted Usted y yo tarde o temprano tenemos que morirnos Pero lo único que yo digo Pero lo único que yo digo Y siempre me pongo a pensar y digo Si me muero Lo único que yo quiero Es que mi espíritu esté siempre Recto delante de la presencia del Señor Es que mi espíritu Esté firme delante de la presencia del Señor Cuando él venga Tu alma irá directo a la presencia del Señor Este cuerpo se quedará De donde fuimos tomados Usted y yo nos vamos a quedar Pero nuestro espíritu Va a elevarse a la gloria Y allá ya no habrá tristeza ni dolor Ya no habrá enfermedad Que usted y yo vayamos a sufrir Allá sólo habrá felicidad Gozo en nuestras vidas Así que fuertes los aplausos del Señor Vamos a abrir nuestra presencia del Señor Y la pasión Me parece que me acompaña con sus marinas Este gran partido de la bendición de la bendita Y quiero que también tu encuentres Tu encuentres esa voz del Señor Señor y de mi voz Amén. 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 Señor, usted tiene que pasar por un proceso, usted tiene que pasar por algo muy difícil, pero ¿sabe qué? Solo es temporal, solo es un tiempo de lucha y de prueba para ver si usted puede alcanzar esa semilla que usted desea cosechar, desea cosechar ese fruto, usted tiene que llorar, derramar lágrimas, porque esas lágrimas son las que regarán esa semilla que usted sembró y un día reirá usted, se podrá reír de gozo y de felicidad porque va a ver ese fruto que usted un día sembró delante de la presencia del Señor y el Señor siempre va a estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros queridos hermanos y hermanas, confiamos en el Señor porque en el que hemos creído tiene poder, tiene poder para hacer obras asimilados, tiene poder y es el mismo Dios que antes, ahora y siempre, y aquí un día vamos a ver y estaremos en sus brazos, vamos a seguir cantando de esa preciosa obra. Tenga un nuevo amor, lo cantamos con todo el corazón. Yo me enamoré, yo me enamoré del amor, mi corazón me late sin parar. Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Ahora yo Dejo un nuevo amor Jamás imaginé Poder a ti amas Aquel que le dio a mi vida Una razón por amar Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Tengo ganas De volar En un momento Me carga el mundo Pero lo que estoy sintiendo Que yo encontré Mi dulce amor Que es un texto A la libertad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo Dejo un nuevo amor Yo jamás, jamás imaginé Poder a ti amas Aquel que le dio a mi vida Una razón por amar Dios es mi amor Dios es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Ahora yo Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Este corazón A mí me late Te siento Y me late Y me late Hoy hay un Que me ha dicho Que amo De verdad Dios es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Más que los aplaudes El amor De nuestra vida El amor De nuestro corazón Amor Si vos hiciste Mal respuesta Cuando se llama Si somos tiernos Y hasta el toque De sus manos Por siempre Si yo quiero a usted Le supe toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo Dejo un nuevo amor Y más que imagíné Poder a ti amas Aquele que le dio A mi vida No me dejó Por amor Que suscínio Amor Y más que amor Mi dulce paz Ahora yo Tengo un nuevo amor Más que imagíné Poder a ti amas A aquel que le dio A aquel que le dio A mi vida Una razón Por amor Que suscínio Amor Y más que amor Mi dulce paz Que suscínio Amor Y más que amor Mi dulce paz Que suscínio Amor Y más que amor Mi dulce paz Que suscínio Y más que amor Y más que amor Y más que amor Que su nombre Que su nombre Que su nombre Que su nombre Alabados Y al nombre Del Señor Aquel que nos concede paz Cada día Aquel que nos ha dado La felicidad Y la tranquilidad De nuestra familia Que nunca nos ha dejado Solos Solos ¿Sabe qué? Que cuando usted ya no pueda Controlar a sus hijos Dobre rodillas Y entregas en la mano Del Señor Verá cuánto Dios Ama Su oración Verá cuánto Dios Ama a su familia Y usted va a ver Ese milagro Que cuando ese es su hijo Su hijo rebelde Va a venir Rendido a los pies De Jesús ¿Sabe qué? El Señor nos ama El Señor ha estado Con nosotros Si no nos amara El Señor ¿Dónde estaríamos? Si Jesús No nos hubiera Perdonado ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? ¿Se imagina eso? Si solo por la gracia Y misericordia Del Señor Fuimos alcanzados Fuimos limpiados Y fuimos perdonados Y aquí estamos Por la gracia Del Señor Por su amor Porque dio su vida Por nosotros Y por su sangre Fuimos limpiados Por su muerte Fuimos hechos Hijos de Él También Hijas del Señor Usted Es una hija De Dios Hija de un rey ¿Por qué teme Cuando vienen las luchas Y las pruebas? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué dice A veces ¿A dónde vamos a ir Cuando ya no hay dinero? Si usted es un padre Y el padre Que usted conoce Que usted Es el hijo De él Es rey de reyes Dueño de todas las cosas Dueño del dinero Del oro Y la plata ¿Sabe que a veces Vamos a prestar dinero? Que cuando Se diga De hablar con el dueño De allá arriba Y decirle Señor Papito lindo Fíjate que yo tengo Una necesidad ¿Sabe? ¿Qué hace un hijo Cuando se acerca a usted Y dice Mamita yo ¿Qué hago un quetzal? ¿Qué hace usted? ¿No le va a dar? ¿O nunca le da un quetzal A su hijo a usted? ¿Verdad que sí? Cuando su hijo Le pide algo Usted se comparece Y dice Aquí está mi hijo Y usted dice Mejor yo no me voy a comer esto Mejor que se lo coma A mi hijo Porque usted ama a su hijo Así es el Señor Con nosotros Mis queridos hermanos Vamos a seguir Cantando En esta preciosa Ahora Y le voy a Cristo Le encantamos En esta preciosa Ahora De la noche Y a su nombre Y a su nombre Un aplauso Para que ver Es un gran Señor Tu gusta Tomás bien Lo sabes Quien las buenas Quien las malas Voy a servir A mi Dios Y a su nombre Te sigo conmigo El mismo Dios Es testigo Te lo digo Con valor Sin Cristo Nunca pudiera Más con Cristo Todo puedo Por eso A Cristo Le voy El mundo El mundo Él nunca pide distancia El mundo Te derrotas Por eso A Cristo Le voy Nunca De los nunca Has cobrado Un pobre día No más Que un Cristo Vivo Siempre Cristo Vivo Siempre Cristo Vivo Siempre Cristo Vivo ¡Aleluya! ¡Aleluya!